Aquí le traigo un resumen de algo que a mí me pasó Tocando yo en una fiesta por los Estados Unidos Cuando una hembra me llamó Entre aquella convivencia la que ya no respetó Pa' tirárseme en el hombro y decirme a los oídos Dominicano quiero yo Fue así que pasó la fiesta cuando en su coche me llevó Me envolvió bajo su lecho y allí todo se arregló Fue así que pasó la fiesta cuando en su coche me llevó Me envolvió bajo su lecho y allí todo se arregló Ya verás lo que pasó Aquí le traigo un resumen de algo que a mí me pasó Tocando yo en una fiesta por los Estados Unidos Cuando una hembra me llamó Entre aquella convivencia la que ya no respetó Pa' tirárseme en el hombro y decirme a los oídos Dominicano quiero yo Fue así que pasó la fiesta cuando en su coche me llevó Me envolvió bajo su lecho y allí todo se arregló Fue así que pasó la fiesta cuando en su coche me llevó Me envolvió bajo su lecho y allí todo se arregló ¡Sí! ¡Cállate la plampa, muchachas! ¡Cállate la plampa, muchachas! ¡Cállate la plampa, muchachas! ¡A la plampa, muchachas! ¡Gracias! Y ya no vuelvo a jugar, muchachita Qué pena me da tu caso, todo te ha salido mal Qué pena me da tu caso, todo te ha salido mal Qué pena me da saber que te haya pasado a ti El jueguito que intentaste no te salió como trito Qué pena me da tu caso, todo te ha salido mal Qué pena me da tu caso, todo te ha salido mal Y me voy para Catanga Y ya está muy chiquita Cierra El Somo Santana Santísimo Tú ves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!